Y al cierre como todos los jueves es tiempo de la sección de cine en cartelera con Mauricio Batista. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes, estamos de nuevo aquí en este su espacio en cartelera, un espacio dedicado para enseñarles lo mejor del cine. En esta ocasión vamos a recomendar una de las películas que nos habla del fútbol, el tema donde los hombres somos muy expertos. Veremos de nuevo aquí la historia de Santiago, aquel futbolista que comenzó primero en el Manchester, luego pasa al Real Madrid, ahora participa con la selección inglesa de fútbol, participando por el gran torneo de fútbol mundial. Así que lo vamos a dejar con estas imágenes de la película Gol, parte 3. Nuestro segundo título recomendado para este fin de semana es una película que hace una muy buena combinación entre la magia y el cine. Estamos hablando de la película El Último Gran Mago y está protagonizada por Catherine Zeta Jones y Gore Peirce. Veremos la historia de uno de los grandes magos reconocidos en la historia como lo es Audini, tratando de desenmascarar a una misteriosa mujer. Así que lo vamos a dejar con estos avances misteriosos de la película El Gran Mago. Y continuamos aquí en este su espacio en cartelera. Y nuestro título para finalizar este segmento es la película The Watchmen. Una película que es quizás de las más esperadas para esta temporada y veremos la historia de un grupo de superhéroes tratando de salvar de nuevo a la humanidad. Así que lo vamos a dejar con esta película que tiene muy buenos efectos visuales, pero también tiene un muy buen argumento. Así que los dejamos con estos avances exclusivos de la película The Watchmen. Y para todos nuestros televidentes recuerden que este en su espacio de encartelera es un espacio creado para todos aquellos que son seguidores del séptimo arte y del sano entretenimiento. Así que esperamos que todos estos trailers hayan sido de su agrado porque aquí en Digital Planet les ofrecemos los mejores títulos con la mejor calidad, imagen y sonido totalmente digital. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buena Aventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve. El informativo que todo el mundo ve.